¡Hola hermanazos! Debo deciros que se ha liado una muy grande en estos últimos días, involucrando a diferentes empresas, comunidades de jugadores y un solo videojuego como es Helldivers 2. Por ello me encantaría no solo hacerte un resumen de cómo ha ido ocurriendo los hechos para que lo puedas conocer, sino también que juntos tengamos una reflexión de todo lo que ha sucedido. Por lo tanto, como te dije, el videojuego de Helldivers 2 ha estado en el foco de una gran controversia en estos últimos días porque prácticamente se salió todo de madre en esta última semana. Sin embargo, ya habrás visto cómo Helldivers 2 es un juego increíble en multijugador cooperativo con temática al estilo Starship Troopers, el cual se lanzó a comienzos de este año por el estudio de Arrowhead, un equipo independiente que lo ha desarrollado, pero que a su vez fue financiado por Sony. Tanto así que la propiedad intelectual es de Sony y han sido editores tanto para PlayStation y el PC con un lanzamiento en común. Entonces hasta aquí pues todo ha ido genial, donde honestamente te digo que lo veo con buenas opciones en colocarse como nominado al GOTY de este año porque directamente ha sido una sorpresa con buena recepción y jugadores activos durante todo este tiempo. De hecho, hasta hace no mucho anunciaron nuevas actualizaciones y por supuesto más contenido, manteniendo a una comunidad tanto sana y entretenida. Sin embargo, ahora me temo que vienen los problemas surgidos desde hace muy poco tiempo cuando se dio cierto comunicado, exigiendo de pronto a los jugadores del PC que a partir de hoy, 6 de mayo, si es que quieres jugar al videojuego de Helldivers 2 en el PC, va a ser necesario el que te crees una cuenta de PlayStation Network, que es lo que básicamente hemos hecho todos nosotros cuando jugamos en las consolas de PlayStation. Por ello, parece que esta decisión no sentó del todo bien porque los jugadores del PC no lo contemplaron directamente por varias razones. Una de ellas por la molestia que supone el crear una cuenta de PlayStation Network, lo que implicaría tener que estar instalando otra aplicación para jugar un videojuego a través de la plataforma de Steam. Lo que en parte directamente nos lleva a la segunda razón, que es la desconfianza hacia los servidores de Sony porque anteriormente sufrieron hackeos en un pasado y muchos temieron que parte de su información pueda ser vulnerada por la poca seguridad que Sony ha estado demostrando en la base de datos. Pero luego surgió un tercer problema todavía más grande que este, y es que al crearse una cuenta de PlayStation Network no está operativo para todo el mundo porque efectivamente hay varios países en el mundo donde no es posible crearse una cuenta. Y claro, con esto la verdad que fíjate que puede ser un gran problema porque supone que de pronto tú un día compras un videojuego y al día siguiente no puedes jugarlo porque te piden hacerte una cuenta cuando en tu país no es posible hacértela. Así que obviamente pues buena parte de los jugadores se disgustaron por esta decisión porque anteriormente no era un paso obligatorio el estar utilizando una cuenta de PlayStation Network para jugar. Y ahora sí de la nada pues sí que era necesario, mientras que aquellos que ni siquiera pueden hacerse una cuenta pues apuntaba a ser todavía más complicado más cuando hemos dicho que anteriormente te has gastado el dinero en comprarte el videojuego. Por ello los jugadores, para manifestar su posición en contra, pues en los últimos días los jugadores molestos hicieron lo que muchos llamamos Review Bombing a Helldivers 2 que es directamente crear reseñas negativas al videojuego como para inclinar la balanza hacia una mala imagen del título. Algo que aunque no te lo creas puede ser letal para un estudio, sobre todo para aquellos jugadores que no conocen el videojuego y de pronto se encuentran con todo lleno de malas críticas. De hecho muchos jugadores solicitaron en Steam, que es donde se puede jugar a Helldivers 2 en el PC, el reembolso del dinero al completo porque directamente devolvieron el videojuego y la verdad que sí que lo hicieron tanto así que hubo casos de reembolso sobre jugadores que habían invertido más de 200 horas al título. Algo que honestamente a mí me parece bastante como para solicitarlo. Entonces, como puedes ver, la cosa no pintaba para nada bien, más cuando dijimos esto no quita que Helldivers 2 es un juego increíble que de pronto se haya manchado por una decisión así. Por ello, si te preguntas en qué necesidad o motivo existen que Sony implante una cuenta para jugar, que es el origen de todo, pues realmente no es algo que se sepa al día de hoy, pero se puede prever por varias formas. La primera porque mismamente en PlayStation estás obligado a crearte una cuenta para jugar y además pagar una suscripción a PlayStation Plus si es que quieres disfrutar del modo online para juegos como lo puedan ser estos que es necesario. Por ello, si te preguntas por qué ahora es necesario la cuenta de PlayStation Network cuando hemos tenido otros títulos que han salido en el PC es básicamente porque es un juego en multijugador. Mientras que lo más lógico pensar es que, como sucede en la mayoría de empresas, Sony quiere que te hagas una cuenta para tener más información sobre ti y así en el futuro seas más propenso en hacer uso de sus servicios como por ejemplo puede suceder con Epic Games, cuando cada cierto tiempo están regalando videojuegos donde obviamente el requisito es que te hagas una cuenta para así ganar usuarios con esto. Entonces ahora llegamos a un capítulo bastante oscuro, lleno diría yo de hipocresía, que no mucha gente quiere hablar, porque esto de crearse cuentas supone varios puntos. Lo primero que doy fe y que cualquier usuario de PlayStation puede decirte exactamente lo mismo es que crearse una cuenta en PlayStation Network hará que tardes unos 5 minutos en hacerlo, siendo completamente gratis donde debes poner tus datos personales si ni siquiera estás sujeto a tener que pagar nada en un futuro. Mientras que en el caso del PC si miras alrededor puede sonar contradictorio que el crearse una cuenta de PlayStation en el año 2024 y que sea una molestia cuando por ejemplo Epic Games lo exige para ciertos videojuegos como ya sucedió con Alan Wake 2, pues esto no tiene mucho sentido, sobre todo cuando recuerdas que grandes editores como Bethesda, Ubisoft y Rockstar Games exigen exactamente lo mismo para jugar a cualquiera de sus videojuegos. Es más, te diré que uno de los títulos más vendidos en la historia como es Grand Theft Auto V, cuando salió en su momento no era necesario el tener que hacerte una cuenta de Rockstar Games con su aplicación para que puedas ejecutar el juego. Hasta que años más tarde sí que se interpuso, donde todavía sigue funcionando todo correctamente sin problemas. Es más, te diré que precisamente en GTA V existieron restricciones de países donde en teoría no era posible jugar este videojuego con un caso muy parecido a este. Y no te lo digo para que ahora lo tomemos con Rockstar Games, sino que esto quizá pierda todo su sentido en molestarse por una cuenta cuando lamentablemente está a la orden del día con muchos otros editores. Es más, te diré que si observas la siguiente lista de los juegos más jugados en la actualidad en Steam, apreciarás como en la gran mayoría de estos es indispensable utilizar una cuenta de su editor si es que lo quieres jugar. Y bueno, el siguiente punto dudoso es que la mayoría de los países donde no se puede crear una cuenta de PlayStation Network no existe una conexión ni siquiera a Internet. Aunque aparte de esto diría yo que se tratan de países que siendo honestos ni la mitad de la gente se ha molestado por cómo les va o desconocen dónde están localizadas. Pero ahora de pronto te interesa que un jugador de la Antártida, pues no se pueda perder el Helldivers 2. De todas formas, frente a esto puedo decirte que un punto importante es que como solución, si tu país está vetado, puedes crearte otra cuenta sobre otro país siempre y cuando te hagas una cuenta en cualquier otro país que sí esté permitido. Honestamente, si te soy sincero, este tema lo desconozco un poco porque he leído casos en que si tú utilizas una VPN te están baneando y no sería posible que te hagas una cuenta. Así que tampoco voy a profundizar más sobre este hecho porque ni siquiera yo lo sé al día de hoy. Sin embargo, sí que te puedo decir que existen pruebas por parte del equipo técnico de PlayStation confirmando que esto sí es posible. Me refiero a que te crees una cuenta de otro país que no tenga nada que ver con el tuyo y bajo mi experiencia también te diré que es cierto porque, por ejemplo, yo tengo diferentes cuentas sobre otros países y no es porque me aburras sino que tengo hasta en Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda o los Estados Unidos porque a veces hay diferencias por títulos que están regalando o por el motivo que sea. Y te puedo asegurar que yo mismo crea alguna de estas sin ningún tipo de problema así que la solución siempre estuvo ahí. Además, con el tema de la seguridad siendo honestos, los ataques informáticos han sufrido lamentablemente muchas empresas incluyendo hasta Steam junto con otras tantas más así que a estas alturas el preocuparte por esta cuestión yo creo que lo mejor sería pues que no tengas nada para evitar riesgos. Hasta que ahora Sony entre todo lo que ha sucedido creo que cometió un error o más bien se precipitó porque como vio que de pronto la mayoría de los impedimentos eran derivados por los jugadores que no podían hacerse cuentas de otros países que sí estaban bloqueados pues directamente eliminó toda la posibilidad de comprar el videojuego si residías en alguno de estos países. Y esto por consecuencia trajo un efecto rebote enfadando todavía más a la gente creando más opiniones negativas y la bajada de jugadores constantes porque como te dije los últimos días se crearon picos enormes como consecuencia sobre lo que ocurrió. Además, a todo esto el equipo de Arrowhead que son los que hicieron en el Helldivers 2 creo que no supieron llevar muy bien la tensión porque en primera instancia culparon a Sony directamente de todo lo que había sucedido alegando que no dejaba de ser una imposición o más bien una traba hacia los jugadores en que tengan que crearse una cuenta cuando esto no es su problema y en parte entendible pero la realidad es que esto no se gestionó nada bien donde yo creo que el mayor problema fue la falta de comunicación y la transparencia entre Sony y Arrowhead porque resulta que horas después el mismo CEO de Arrowhead publicó un mensaje en redes sociales diciendo que tampoco eran los inocentes ya que meses antes de todo lo que se formó Sony dio la orden sobre este requisito en crearse una cuenta pero ellos no informaron al respecto a los jugadores de hecho creo yo que justamente mucha gente se confundió por esto precisamente a consecuencia de la falta de comunicación porque si revisas la página de preguntas y respuestas del juego ponía que era un requisito opcional hasta que de pronto se cambió por ser obligatorio de ahí lógicamente el enfado por los jugadores pero realmente la página principal siempre te puso que era un requisito necesario así que como puedes ver son dos caminos que han quedado completamente excluyentes sin embargo, volviendo a lo de antes como te dije el CEO de Arrowhead dijo que estuvieron enterados de esta decisión de Sony en estar exigiendo las cuentas para poderlo jugar solo que no lo hicieron supongamos porque la fase inicial sobre un lanzamiento en multijugador ya sabes que es clave a coger cuantos más jugador mejor tanto así que el juego fue un éxito rotundo y hubo hasta problemas en los servidores al comienzo de su lanzamiento pero como Arrowhead no fue sincero desde un inicio pues al final todo cede por su propio peso y tenían que dar la cara en algún momento hasta que ya ahora se tuvo que anunciar todo el pastel acordando lo que hace meses se dijo incluso antes del lanzamiento del juego formándose todo lo que ha ocurrido entonces hoy Sony ha tenido que dar un comunicado viendo que con todo lo que ha sucedido han perdido jugadores y enterrando vivo un título multijugador exitoso hasta que directamente han reculado confirmando que a partir de ahora han escuchado a los jugadores donde no va a ser a partir de ahora necesario crearse una cuenta para jugar así que genial para aquellos que tenían problemas o por si tu colega de Uganda no podía hacerlo porque ahora sí que pueden jugarlo sin ningún tipo de problemas como ha estado sucediendo desde un inicio pero claro llegados a este punto por otro lado creo que aquí han errado no solamente Sony o Arrowhead en no haber dejado claro esta postura desde un comienzo para evitar una confusión mayor sino que a su vez los jugadores se pasaron de la raya cuando todo este tiempo amenazaron y la tomaron con parte del equipo desarrollador de Helldivers 2 como habían manifestado y esto es una pena porque aunque no te lo creas sí que afecta a muchos trabajadores tanto así que si has trabajado alguna vez de cara al público sabes lo pesado que es que alguien te recrimine una mala decisión de un directivo porque ese precio era demasiado elevado por un producto que le estabas vendiendo cuando directamente ese currito empleado o persona que lo eres tú pues no tienes nada que ver con esa decisión y esto no solo quedó aquí sino que además si te metes a ver las calificaciones del primer Helldivers que no tiene nada que ver resulta que de pronto tiene un montón de comentarios negativos y lo peor de todo es que si vas a otros videojuegos como por ejemplo God of War te vas a encontrar exactamente lo mismo cuando esto puede ser muy problemático para aquellos estudios cuando son totalmente ajenos a esta controversia por ello estamos ante un clásico ejemplo de una comunicación mejorable y clientes que perdieron demasiado la compostura por algo que tuvo una solución como puedes ver en muchos otros casos diarios así que honestamente yo creo que todo se hizo mal aquí pero lo importante es que el conflicto parece que con esto ya se va a resolver aunque será interesante ver en cómo puede afectar a los siguientes videojuegos de Playstation que se vayan a lanzar en el PC teniendo casos en el horizonte como pueda ser Ghost of Tsushima que aún no ha salido siendo un título de un solo jugador de ahí que anteriormente no fuera necesario el crearse una cuenta de Playstation Network pero sí que es cierto que tiene un modo multijugador que se requiere el crear una cuenta para jugar y bien colegas esto es todo lo que debes saber sobre la polémica que abrazó al juego de Helldivers 2 junto con Sony Arrowhead y los usuarios del PC cuéntame qué opinas tú de todo lo que ha ocurrido y nos vemos muy pronto con más contenido ¡Chao! ¡Gracias!